¡Muy, lo estás mal! ¡Muy, lo estás mal! ¡Muy, lo estás mal! ¡Muy, lo estás mal! ¡Están chupando! ¡No! No asalta nada Todo lo que pasa ¿Qué es tu rezo? ¿Se le escucha como a... Ya... ¡Jajaja! 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 ¡Muy, lo estás mal! ¡Horsela! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yeah! ¡No! ¡No! Te regreso ¿Dónde estás? ¿Dónde fuimos? ¿Será un juego en que quieras? ¿Qué pasa sin corazón? ¿Sólo eres un hijo? Sintiendo el disco eterno A fixa mi emoción Era por nada que me alejó Despacio y en silencio Es como el espíritu Si no me nace Mi garganta Mi garganta La suciencia De Tai Es como el espíritu ¿No? ¿Si no me nace A fixa mi emoción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!